Las Fuerzas Armadas son la institución de instituciones, pues sus integrantes ponen por delante lo mejor que tienen, incluso a costa de su propia vida, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Al encabezar la inauguración de la Escuela Militar de Enfermeras, el primer mandatario destacó que formar parte del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas es una gran oportunidad de servir a México. Vale la pena destacar que desde 1973 la Escuela Médico Militar fue pionera al abrir sus puertas a mujeres y hombres por igual. Y a partir de septiembre de este año, cuando inicie el ciclo escolar 2017-2018, será la Escuela Militar de Enfermería quien vuelva a poner el ejemplo de inclusión y equidad al aceptar por primera vez personal masculino para su formación. El Ejecutivo Federal indicó que estos cambios reflejan un nuevo espíritu en las Fuerzas Armadas y es señal clara de la visión moderna e incluyente de instituciones militares. Previo a este evento, el presidente Peña Nieto encabezó la ceremonia conmemorativa del Centenario de la Escuela Médico Militar, en donde afirmó que México guarda para los integrantes de las Fuerzas Armadas gratitud y reconocimiento a la institución de instituciones. Con información de Araceli Rivera, Notimex.